Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy en Clash of Clans os presento el sexto Sneak Peek. Seis Sneak Peek ya con este y hoy os traemos un nuevo modo de juego en Clash of Clans. Se trata de que en la pestaña de ataques tenemos el modo práctica que ese es el que voy a aplicar, el de un jugador que es el de siempre, nosotros contra los duendes y el de multijugador que ya lo explicamos que si superas las 5000 copas entras en un matchmaking especial de 8 ataques y 8 defensas diarias día de leyenda. Todo eso y los Sneak Peek anteriores los vais a tener aquí arriba. Y como siempre yo soy Anikilo y esto es Clash of Clans. Si no estáis suscritos pinchan el botón rojo que comenzamos con el modo de práctica. Si, tenemos un nuevo modo de ataque chicos, el nuevo modo de práctica. Resulta que Supercell en Clash of Clans nos quiere enseñar cada vez que subimos de ayuntamiento pues como funciona por ejemplo el rey, como funcionan nuevas defensas, como funcionan nuevas tropas. Todo eso nos lo van a enseñar porque actualmente tú mejorabas el ayuntamiento, por ejemplo del ayuntamiento 6 al 7 y no tienes el rey, no sabes cómo funciona hasta que lo pruebas, ¿vale? Y lo pruebas ya en la realidad, pero ahora lo puedes probar en práctica. En una práctica donde no tienes absolutamente nada. Mira, por ejemplo, ataca la base, destruye uno de los cohetes de defensa con el rayo. Mire, me están diciendo, tira 3 rayos. Pues tiro 3 rayos, ¿vale? Aquí coloca el rey bárbaro, coloco el rey bárbaro. Bueno, tengo el rey peca, ¿vale? Ya sabéis que esto es la aldea de desarrollador. La actualización cuando ya llegue, pues cada uno tendrá su aldea, ¿vale? Luego pone aquí, despliega un dragón en cada esquina. Pues placa, 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 placa. Bueno, pues trae un dragón también arriba. Bastante guapo. Y ya simplemente, chicos, comentaros que en el modo práctica, una vez que completemos la destrucción de una aldea, podemos volver a probar, a probar, a probar hasta el infinito, ¿vale? Hasta el infinito más allá. Eso sí, los recursos solo los podrás robar una vez. Y en las 17 pantallas de práctica disponibles que tenemos actualmente, estamos hablando de que son 5,5 millones de oro y de elixir, y después 42.000 de elixir oscuros disponibles para este modo, ¿vale? O sea, de todos los ataques que vamos a hacer, nos llevaremos 5,5 millones de oro y de elixir, y luego 42.000 de elixir oscuro. Esto es personalmente muy, muy bueno, ya que el objetivo del modo de práctica es ayudar a los jugadores a aprender cómo usar diferentes tropas y también diferentes combinaciones y practicar varias estrategias para mejorar, ya sea farming, las guerras de clanes o simplemente disfrutar del juego en general, ¿vale? Aparte de esto, pues también nos enseñan diferentes estrategias como el Witch's Lab, la Balloon, creo que también hay por ahí un Queen Walk. Hay bastantes estrategias que directamente nos enseñan a llevar a cabo, ¿vale? Personalmente me gusta mucho porque es muy, muy potente. Tenemos 17 niveles según cómo vamos progresando en nuestra aldea, ¿vale? Aquí en el modo práctica. Fijaros, según cómo se avance, pues vamos teniendo diferentes aldeas de práctica. Y por ejemplo, la última, si queréis verla, ¿vale? Del circo volador, cuando llegue al nivel 12 de ayuntamiento, tendremos esta. Mucho machetado, con los héroes ya al 65. Por supuesto, no son tus héroes, ¿vale? No son tus héroes. Es el modo de práctica. Siempre podréis utilizar estas tropas para atacar, etc. Y la verdad es que mola mucho porque con esto lo que hacemos es practicar. Simplemente practicar hechizos de murciélagos, los globos, rey, reina, habilidades, contra aldeas muy, muy chetadas. Por ejemplo, aquí mi ayuntamiento 12 enfrentándose a otro ayuntamiento 12. Esto no es lo único que nos presentan en el sexto sneak peek de esta actualización de junio 2019. Y es que también, ya lo comentaron en varios vídeos oficiales de Supercell, tenemos el enlace para compartir aldeas. Si jugáis al Clash Royale, tenemos un enlace que se lo podemos mandar, enviar o compartir con un amigo por la red social que sea. Por email, por WhatsApp, Telegram, Discord, Line, donde sea. Él recibe un email, un link, pincha en el link y directamente tiene el mazo en el juego, ¿vale? Tiene el mazo en su zona de... en su juego, ¿vale? Entonces, han hecho lo mismo con Clash of Clans. Nosotros podemos enviar directamente un enlace a la persona que nosotros deseamos con la aldea y a él directamente se le copiará con la forma. Esto la verdad es que es muy bueno a la hora de compartir aldeas, tanto de guerra, farming como de copas. Por ejemplo, para mí, yo quiero compartir una aldea con vosotros, ya no va a hacer falta ver todo el vídeo o, por ejemplo, ir poco a poco o estar 20 minutos para construir una aldea, ¿vale? Es directamente, Clash, pasamos y la tenemos del tirón, ¿vale? Eso personalmente mola... mola mucho y es potencia. Y es muy, muy potente. Aquí tenemos los otros cuatro globos y listo. Bueno, faltan hechizos y todo. No sé qué pasará con esto. ¡Ah, y faltan dragones! ¿Los dragones? ¿El globo? Ah, no. ¿La roja piedras? Ahí va. Perfecto. Bueno, chicos, este es el sexto es Nipik. Espero que os haya gustado. A mí personalmente me ha molado mucho el modo de práctica. Es un nuevo modo de juego. Tenemos ya práctica, un jugador y multijugador, ¿vale? Un jugador, ya sabéis que son los duendes. Práctica es el que estoy enseñando aquí de atrás. Y luego el de... El de multijugador, pues ya sabéis que si estáis por debajo de las 5.000 copas, será el matchmaking que conocemos con la nube. Y si estáis por encima de las 5.000 copas, será el matchmaking nuevo de 8 ataques diarios y 8 defensas diarias. El otro día también me preguntaron, oye, Aniquilo, ¿cuándo bajas de las 5.000 copas? ¿Cuándo vuelves a la nube normal? Vuelve a la nube normal como normalmente teníamos antes. ¿Cómo bajas de liga? Cuando pierdes 100 copas por debajo de las que tienes que necesitar para subir de liga, ¿vale? Es bastante sencillo, ¿vale? Así que simplemente si bajas de las 4.900, entras en el matchmaking que todos conocemos. Listo, chicos. Espero que os haya gustado este sneak peek. Por favor, ponedme en los comentarios cuál es lo que... Sí, cuál es el sneak peek. El avance de actualización que más os ha gustado. Por ejemplo, el nuevo hechizo, ¿vale? Bueno, el nuevo hechizo. Entre comillas, el nuevo hechizo esquelético. Porque ahora no salen esqueletos, salen guardias. Tenemos también nuevo mortero, nuevos niveles de héroes, nueva pócima. Tenemos un nuevo objeto mágico, el objeto que es la aceleración del laboratorio. Tenemos un nuevo nivel de taller de constructor, un ayuntamiento entero completo en la aldea nocturna. Estamos hablando del taller de constructor nivel 9. Tenemos a Otto, un constructor aprendiz, un robot que ha creado el maestro constructor que estará en la aldea... Bueno, mira, 100%. Que estará en la aldea nocturna y el maestro constructor podremos tenerlo en las dos aldeas. Estos serán 6 constructores en nuestras aldeas, en nuestra aldea principal, ¿vale? Ya he terminado. Activar tutorial. Bueno, esto ya puedo practicarlo yo sencillamente y ya estaría. Chicos, ¿cómo se comparten aldeas? Aquí sale este botoncito. Me voy a quitar un momento. ¿Veis ese botoncito de ahí? Como siempre, compartí. Y ya pues compartí la aldea, compartí el enlace, compartí en el chat del clan. Esto mola bastante. Plash. Y ahí lo tendríamos, ¿vale? Como siempre, chicos, ya sabéis. Yo no lo digo, lo dice el clan. Así que yo ya me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y esto ha sido Clash of Clans con Anikilo. Como siempre, ¡a por todas! Aquí termina este vídeo. Gracias a todos por verlo. Os veo en el siguiente vídeo. Imposible perderlo. El mejor contenido sobre Clash of Clans. También los mejores vídeos sobre Clash Royale. Vídeos a diario para vuestra diversión. Hoy ha estado bien. Mañana más y mejor. Pasa tiempo asegurado con Anikilo en YouTube. ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club. ¡Suscríbete al canal!